Estoy trabajando en el área de MSP, que es de las siglas Major Capital Project. Estoy en el área de Planeamiento Comercial y soy Ingeniero Industrial. Actualmente estoy en Comodoro Rivadavia Chubut como Supervisora de Operaciones. Vemos muchos temas y como que se ve el negocio en su totalidad, digamos, por lo que siempre vas a estar como aprendiendo cosas nuevas. Tuve la oportunidad de viajar a sitio varias veces, conocer un montón de lugares, la verdad que es muy divertido. He tenido la oportunidad de conocer en estos meses a muchas personas con amplia trayectoria en la industria, en la empresa. Es una empresa en movimiento, que está a la vanguardia con las nuevas tecnologías, que apuesta por las energías renovables y eso me motiva mucho a seguir creciendo acá. Estoy con litio. Cada viaje que vas, ves el avance de la obra, el avance de los caminos, de los campamentos, de las plataformas de perforación y la verdad que es motivante. Es muy satisfactorio ver que las decisiones que vos tomás en oficina repercuten en el mundo real. Encargado de optimizar los pozos productores, los pozos inyectores de agua salada, para disminuir los tiempos muertos y lograr una buena eficiencia operativa. En la dinámica del día a día, sos uno más y somos todos un equipo y vamos todos para adelante. Aprovecha esta experiencia al máximo. Pae, una de las mejores cosas que tiene es que escucha las nuevas ideas, las ideas jóvenes. Todo lo que quieras proponer se escucha, se analiza, se saca conclusiones y se hace.